Chichek, ¿dónde está aquí Aetane? En algún lugar cerca del Cuerno Dorado, ¿por qué? Dijeron que había un hombre allí. Dicen que es muy talentoso. ¿De qué hablas? La esposa de Nadire, tú la conoces. Ha tratado de embarazarse. Cuando escucharon maravillas sobre él, la llevaron. Ha quedado embarazada después de verlo tres veces. Me alegro por ella, de verdad. Escúchame, cariño. Si ves a ese hombre, podrías embarazarte también. ¡No visitaré a nadie, mamá! Chichek, te lo ruego, hija. Puedes ver a algunos doctores. Y además podrías verlo. He rezado mucho por ti. ¡Dije que no! ¿Que no me escuchaste? Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido, papá. ¿Cómo estás, hija? ¿Y tu esposo? Ve y lávate las manos para cenar. ¿Cómo te va en la escuela?